Bueno, este, vamos a pescar aquí en el lago este, que se llama el Carina Lake. Estuve buscando lugares en el río, pero está muy bajo el río. Voy a buscar en, vamos a buscar aquí en este lago, vamos a buscar el bagre, vamos a buscar la carpa. Más tarde, si veo que no capturamos nada, son aproximadamente las 8 de la mañana. Es un poco tarde para el bagre, para la carpa está bien, para el bagre está un poco tarde. Pero si en dos horas no se captura nada, si las carpas o el bagre están lentos, vamos a buscar el Northern Pike. Voy a dejar esto en la camioneta, en la camioneta traigo mi otro equipo para pescar el Northern y el Bass. Esperemos que el Northern y el Bass estén bien, ahorita vamos a buscar la carpa y el bagre a ver qué pasa. A ver si tenemos suerte. Con diferentes señuelos, aquí tengo ya el equipo para el Northern Pike. Aquí están los señuelos, diferentes señuelos. Este es muy bueno para el Walleye, para el Northern Pike. Voy a tratar con estos también, para el Walleye, para el Northern. Todos estos, para el Northern Pike, es grande, un pez grande. Todos estos son para el Northern, diferentes colores. Y ahí traigo más equipo que voy a estar usando, para ver si nos podemos capturar alguno. Ahí vemos que hay, está un, es una cría de, yo creo que es un, un Walleye, una cría de Walleye. O Northern Pike, parece un Northern Pike también. Sí, yo creo que es un Northern Pike, una cría. Ahí está, el primero. No está muy grande. Este es el Northern Pike. No está muy grande, está pequeño. Y por lo menos ya empezó la acción. Ahí está. Si no hubiera traído este cable de acero, lo rompe. Ellos tienen unos dientes, muy, muy filosos. Con esos dientes, lo rompen, rápido. Es como cierra, es como cierra, esto. Aquí los ven, aquí. Ahí. Por ahí está. Está pequeño, no está muy grande. Pero ya pesaron. Eso es lo bueno. Voy a regresarlo al agua y a ver si capturamos más. Un poco más grandes. De estos, hay hasta de metro y medio. He capturado grandes. De 47 pulgadas, 40. Este. 19 pulgadas. Si fuera un bebé. Si fuera un bebé, otro tipo de pez, ya estaría grande. Pero este, para los que ellos crecen, este es un bebé apenas. Vamos a regresarlo. Y ahorita seguimos con lo mismo. Bueno, ya le dimos la vuelta al lago este, a Karina. Solo una captura tuvimos. Vamos a, vamos a ir a otro que está de este lado, de, de este lado. Está escondido, ese, ese lago no, no es a, no lo conoce la gente. No lo conoce mucho, pero vamos a tratar de, de capturar aquí. A ver si agarramos algo y lo pongo en el video. Bueno. Aquí vamos llegando. Este es un lago que está bien escondido. Algunas veces que he llegado, he encontrado venados aquí tomando agua. Este laguito, este pequeño lago. En este lago he capturado lobinas de, hasta 13 libras. He capturado Northern Packs de, a, 40 pulgadas, grandes. Este, este agua que está entrando aquí. Este arroyito es, es, entra del, viene del, es, es parte del, del río donde, donde fui en la mañana. Del Desplaines River. Este es agua que viene de allá. Y aquí se concentra, se hace un lago, un pequeño lago. Y luego sale por ahí. Por ahí, por esa parte. Sale y sigue, y se, y se vuelve a encontrar con el Desplaines River del otro lado. Voy a tratar yo de, de buscar aquí la, el Northern Packs. Y después me voy a ir para allá, para aquella esquina. A ver si de allá podemos capturar también. Le voy a tratar las, 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 las bass, las lobinas. A ver si capturamos algo. Este es agua, agua sucia, agua, a, oscura. Le llaman aquí Dark Water. No es agua limpia como la, como la, 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 la que estábamos en el lago, en el lago grande. Es agua más, pues se podría decir que más natural. Ahí, aquí tenemos 50 y 50 los peces y el pescador. En el otro es bien difícil porque es agua cristalina. Y aunque usamos este tipo de peces, de, 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 de señuelos, de, de, de cualquier manera es un poco más difícil de allá. Aquí es 50 y 50. Aquí el, el pez escucha y ve muy poco. Pero se, pero se, se va más por el sonido. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver si capturamos algo. Aquí andan los minos, miren. Las, eso es lo que, lo que comen las bass. Los peces, los peces pequeños que parecen sardinas. Esos, eso es lo que comen las lobinas. Lo que comen la mayoría de peces aquí grandes. Eso es lo que comen. Entonces, hay gente que viene y los, y los captura aquí. Yo lo he hecho. Captura, captura uno de esos y los pone uno en los, en los anzuelos. Y, y, si hay resultados. Ahí vienen los bloques, miren. Ahí vienen. También ellos andan detrás de estas. Bueno, vamos a tratar. Vamos a probar a ver qué pasa. Vamos a probar. Vamos a probar. Voy a probar este señuelo. Es un señuelo de superficie le llaman. Vamos a ver qué tal, qué tal funciona. No, no, no se hizo nada con aquel. Ahora voy a utilizar este. Este es, es hecho por, por mí. Este los, los hago yo en mi casa. Los pinto. Los, los, los decoro. Especialmente para el Northern Pie. Vamos a ver, a ver cómo trabaja. A ver si nos traemos uno. Vamos a ver si nosotra. Vamos a ver... A ver si nosotra. A ver si nosotra. Gracias.